¡Suscríbete al canal! ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Jaime López, Obergranados, Sr. Milaneso, Sebastián Mendoza, Novelas Ligeras FV, Ezequiel Ángel, Yamil Beliz, y Gaviru 05. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Tojifu Siguro Esgot, Eduardo José González, y Nicolás 20. Nuestros rango presidencial. Bienvenidos a la elite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 556. Los pesos pesados suben al escenario. Asirama miró a Kimimaro, a Kuimei frente a él con una expresión extraña. Finalmente, se puso serio. Basado en la breve exhibición de hace un momento, pudo decir que los tres de ninguna manera eran débiles, a pesar de que su chakra estaba lejos de alcanzar su nivel, si unían fuerzas, sería difícil lidiar con ellos. Él sonrió impotente. Estaba pensando en derrotarlos mientras quiere que lo derroten a él en primer lugar. Finalmente, algunos pesos pesados, parece que esta generación de ninjas no es mala. Tobirama los miró solemnemente. Podía sentir su poder, después de todo, era un gran sensor mayor incluso que Asirama. Estaba seguro de que estos tres eran muy fuertes, son tan fuertes como el primer Kage o tal vez más fuertes. Si lucha contra ellos, incluso con el dios del trueno volador, es posible que no gane. Pero, si lo miras desde otra perspectiva, muchos intentaron reprimirlo a él y a su hermano antes, pero nadie lo logró. Ojo, aunque puede que no domine todas las técnicas, domino el ninjutsu espacio temporal y con el edotensei puedo usar muchas técnicas. Todos ustedes deberían tener cuidado con mi hermano después de nuestra pelea. Ahora que hay tres potencias del lado de la alianza, había esperanza para ellas. Si no me equivoco, debería ser el segundo Kage, Tobirama Senju. Lo siento, te equivocas en algo, no estamos frente a ti los tres. Dijo Mei mientras le sonreía a Tobirama. ¡Guau! En ese momento, una figura parpadeó a su lado. El rostro de esta figura estaba lleno de insatisfacción cuando dijo, Pensé que podrían resolver esto ustedes mismos. ¿Por qué necesitas que pelee? Esto es problemático. Su chakra no era inferior al de los demás, pero ella era solo una linda niña. Ella era, por supuesto, la Miko, torcella del santuario, Shion. Su capacidad para predecir el futuro es la habilidad más adecuada contra Tobirama. En cuanto a Yakumo, ella no estaba en la segunda unidad sino en la tercera. ¿Este charca, está en la cima del nivel Kage? No, no es lo mismo, y a una edad tan joven, puede controlar un chakra tan poderoso. Al ver a Shion, Tobirama y Asirama, ambos se sorprendieron. Aunque Aku y Kimimaro eran jóvenes, todavía estaban bien. Pero esta chica parece tener unos 15 años. Ten cuidado. Gritó Asirama, cuando sintió el chakra de Shion, su tez cambió a medida que su chakra aumentaba. Liberación de malera. Técnica humana de malera. Estallido. La tierra tembló cuando un leñador gigante se levantó. Era tan grande como Susanoro. Punto punto punto. Shion miró al leñador gigante y corrió directamente hacia Tobirama mientras decía. Tú te ocupas del más problemático. Un monstruo así, incluso sin liberar a todo su poder, no podría lidiar con este enorme leñador. Era obvio que el oponente adecuado para ella es Tobirama. Guau. Frente a Shion, Tobirama no escapó. La dejó penetrar su cuerpo. Al momento siguiente, su cuerpo se dispersó en pedazos de papel y se pegó directamente al cuerpo de Shion. Ten cuidado. Estas son etiquetas explosivas. Sintiendo que Shion era demasiado joven, a pesar de que tenía tanto control de su poder, Tobirama le advirtió directamente. Pero parecía que Shion ya sabía lo que estaba pasando y no esperó a que las etiquetas explotaran. El chakra púrpura cubrió las etiquetas mientras ella las agarraba y las tiraba a un lado. Bien. Al mirar esto, Tobirama parpadeó. Se teletransportó y atacó directamente a Shion. La pelea comenzó rápidamente. Del otro lado, el enorme leñador estaba parado en el campo de batalla frente a Mei. Pero no atacó de inmediato. Atacó directamente al resto de la primera unidad y a la segunda unidad. Primera unidad, segunda unidad, aléjense de aquí y vayan a tratar con el ejército blanco. Sí. La primera unidad ya estaba asustada por el poder de Ashidama. En cuanto a la segunda unidad, también quedaron atónitos cuando vieron al leñador y su espíritu de lucha disminuyó. Cuando escucharon la orden de Mei, se dirigieron directamente hacia el ejército del Zetsu blanco. ¡Guau! ¡Guau! Decenas de miles de Witte Zetsu comenzaron a luchar directamente contra la primera y segunda unidad. La guerra comenzó por completo. La escena más llamativa del campo de batalla fue, sin duda, la pelea entre Ashidama, contra Aku, Kinimaru y Mei. Liberación de hielo. Campo de hielo. Frente al leñador, el rostro de Aku estaba serio ya que usó directamente su hielo cuando el leñador lo atacó directamente, congelando sus piernas. El avance del leñador se detuvo directamente. Aún así, sus manos se levantaron y luego se estrellaron directamente contra el suelo. ¡Auge! Kinimaru parpadeó directamente mientras corría hacia adelante mientras numerosos huesos cubrían sus brazos, formando una lanza de hueso. ¡Estallido! La lanza de Kinimaru y la palma del hombre de madera chocaron. Se formó un agujero directamente en la palma del hombre de madera cuando su mano fue disparada hacia atrás. Mei siguió directamente a Kinimaru mientras atacaba al leñador. ¡Pish! La madera comenzó a corroerse incluso con su dureza. No pudo contrarrestar la liberación de corrosión de Mei, que era una selección de límite de sangre. El leñador empezó a marchitarse rápidamente. Ashidama estaba encima del leñador y vio como Mei lo reprimía. Su mano comenzó directamente a imprimirse ellos mientras su chacra aumentaba. Liberación de madera. Advenimiento de un mundo de árboles en flor. De repente, del bosque ya creado, comenzaron a florecer flores extrañas. Al ver esto, Ashidama maldijo porque no podía controlar su cuerpo, y se utilizó esa técnica. Gritó directamente para advertir a Mei y los demás. ¡Ten cuidado! El polen es muy tóxico, no lo inhales. ¡Guau! ¡Guau! No había necesidad de advertirles como Mei, y los demás tenían mucha experiencia y sabían que la situación no era buena. Entonces comenzaron a utilizar técnicas para ahuyentar el polen. ¡Estallido! El leñador atacó una vez más. Cuando Kimimaro, Mei y Aku unieron fuerzas para enfrentar a Ashidama, la guerra estaba llegando a su punto máximo. Capítulo 557. Modo sabio. El verdadero Ashidama. Equipo 12, no detengan el ataque. Sigan bloqueando su camino. No dejes de atacar. Sensores, capturen la posición de nuestro enemigo, no mezclen aliados y enemigos. Estos chicos tienen una habilidad especial para transformarse en cualquier persona. Es difícil ver a través de ello. En voz alta, las órdenes continuaron transmitiéndose a través del ejército de la alianza. Aunque la primera unidad fue herida por Ashidama, cuando se reunieron, más de 10.000 de ellos estaban presentes. Además de esto, la segunda unidad se unió a ellos y estaba llena de ninjas de Mist. Con las dos unidades juntas, el ejército de Witezetsu estaba disminuyendo rápidamente. Aunque el ejército de Witezetsu contaba con 100.000, no podían manejar el ejército de la alianza. Sin embargo, tan pronto como el Zetsu blanco fue derrotado, la tierra tembló y decenas de ataúdes cayeron al suelo. La tapa de los ataúdes se abrió directamente, revelando muchas figuras del período del estado en guerra. Cada uno tenía la fuerza para liderar una aldea. Aunque no eran tan fuertes como los primeros Kages, eran héroes de su época y la élite de la élite de su generación. Junto con ellos, también revivieron docenas de miembros de Uchiha, como el padre de Itachi, Fugaku Uchiha, el líder del clan Uchiha antes de morir. ¿Es el Odotensei otra vez? Sharingan, ten cuidado. Son Uchiha. Docenas de estos individuos revividos corrieron frente al ejército del Zetsu blanco. Aunque el ejército del Zetsu blanco no era fuerte, es porque carecían de un líder, cuando aparecía una persona así, pasaban de un palo a una lanza. Obviamente, el Odotensei fue un último recurso cuando el ejército del Zetsu blanco no pudo lidiar con la alianza. Por otro lado, comenzó la batalla entre Mei y los demás contra Asidama. Shikotsun Yaku, danza de la camellia. El cuerpo de Kimimaro se arqueó hacia adelante antes de sacar los huesos de su columna, formando una lanza de hueso extremadamente gruesa y dispararla directamente hacia Asidama. Invocación. Quíntuple Rasomón. Auge. 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 La lanza de Kimimaro atravesó a todos los Rasamons menos al quinto. Naturaleza. Asidama juntó las manos y susurró, directamente, las enredaderas se elevaron del suelo y atacaron directamente a Mei y los demás. Aku vio esto de antemano y saltó directamente, mientras que en el aire, abrió directamente la boca y exhaló un aire helado convirtiendo las enredaderas en hielo. Mei fue atrapada, pero estaba extremadamente tranquila. Ella susurró algo y la niebla la rodeó directamente. Tan pronto como la niebla tocó las enredaderas, se corroyeron directamente. Kimimaro estaba atado firmemente y no podía liberarse, así que simplemente se agachó, con un pensamiento, numerosos huesos brotaron de su cuerpo y cortaron las enredaderas a su alrededor. Bien. Al ver esto, Asidama suspiró aliviado. Pero, en ese momento, Asidama sintió que el mundo se oscurecía frente a él y su conciencia se desvanecía. Esto es, maldita sea. Asidama se dio cuenta de que quien lo controlaba quería deshacerse de su conciencia y controlarlo directamente, lo que le hizo maldecir. Liberó todo su poder, intentando romper con el Edo Tensei nuevamente, pero aún así no pudo hacerlo. Solo podía retrasar que su conciencia se desvaneciera. Al darse cuenta de esto, Asidama miró a Kimimaro y al resto y dijo directamente lleno de impotencia. Ten cuidado. Quizás no pueda advertirte a continuación. Su sonido se hacía cada vez más pequeño antes de detenerse. Los ojos de Asidama se oscurecieron por completo. Perdió el conocimiento. Tararear. De repente, el chakra de la naturaleza surgió salvajemente. Comenzaron a aparecer patrones en su rostro cuando entró en el modo sabio. Arte secreto del sabio. Liberación de madera. Técnica verdadera de varios miles de manos. Arrugar. Una figura más alta que el leñador se paró frente a ellos como una montaña. Tiene miles de manos y cada una de ellas puede agarrar al zorro de nueve colas. Era tan grande que las bestias con cola parecerían pequeñas frente a él, incluso un Susanoo completo no era tan grande. Esto es realmente, un poco demasiado grande. Al mirar esta escena, los ojos de Mei se volvieron fríos con la sorpresa evidente en ellos. Parecía que el poder que Asidama reveló anteriormente era la punta del iceberg, su verdadero poder era el de un dios. El rostro de Kimimaro estaba serio mientras él permanecía en silencio. Estaba pensando en la posibilidad de resistir esta enorme cosa, y su rostro se puso aún más serio. Aku respiró hondo mientras temblaba y decía. Esto no es muy bueno. Punto punto punto. Asidama estaba completamente bajo control. Solo susurró el nombre de la siguiente técnica. Buda transformado superior. Mil manos que eran tan grandes como bestias con cola o más grandes, todas movieron mientras se convertían en puños y caían sobre Kimimaro y los demás. Los tres movieron directamente sin esperar. Danza del helecho plántula. Liberación de corrosión. Todos se convierten en cenizas. Liberación de hielo. Entierro de flores de hielo. Kimimaro, Aku y Mei usaron su técnica más fuerte con la mayor parte de su chakra para tratar de resistir este ataque. Innumerables huesos salieron del suelo y se encontraron directamente con los puños, mientras innumerables flores caían del cielo sobre Asidama y la cosa de Malera. Y la niebla de Mei rodeó todo el lugar intentando corroer los puños. Pero aunque el poder de Mei era la selección del límite de sangre, eso estaba por encima del límite de sangre. La madera utilizada no era madera normal. Era madera infundida con chakra de la naturaleza. Incluso si se enfrentaran al baile de la búsqueda de la verdad, podrían resistirlo un poco, sin mencionar la selección del límite de sangre. Auge. 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 El ataque de Asidama cayó sobre ellos, cuando se encontraron con una flor de hielo, se ralentizaron un poco, y cuando se encontraron con los huesos, los puños los rompieron mientras se rompían. El gran ataque hizo que innumerables ninjas se detuvieran y miraran con horror esta escena. Que ataque tan aterrador, no sé si Mizukage-sama podrá bloquearlo. Onokia, que estaban frente a Minato mirando esto con horror y nerviosismo, aparecieron en sus ojos. Tobirama miró esto y no pudo evitar sentirse en shock. Conocía el poder de su hermano, pero si él mataba a esos tres ahora, nadie podría detener a Asidama. Capítulo 558. Deshacerse del control. En las profundidades del subsuelo, en la última base temporal de Akatsuki donde se guardaba el ejército del Zetsu blanco, dos figuras fuertes estaban paradas una frente a la otra. Uno de ellos era Uchiha Obito, quien se enfrentaba a alguien no inferior a él, no, alguien incluso más fuerte que él. Uchiha Madara. Black Zetsu, ese bastardo, revivió a Madara. Pensó Obito. Obito miró a Madara frente a él y se mordió los dientes. No planeaba resucitarlo. Él estaba enfadado. Nunca esperó que cuando estaba trasplantando el Rinnegan, Black Zetsu reviviera a Madara con el Edo Tensei. El resurgimiento de Madara tomó a Obito con la guardia baja. Entonces, la razón por la que fui revivido en este estado es por ti. Uchiha Madara no miró a Obito, sino a la parte negra que estaba unida a su cuerpo. Su tono era indiferente como si tuviera el control de todo. Con voz traicionera, Black Zetsu respondió. Así es, maestro. Como no sabía si Obito seguiría el plan original, te reviví así antes. U. Madara resopló mientras miraba sus brazos. Sucio Edo Tensei. Después de negar con la cabeza, se giró y miró a Obito. En ese momento, Obito se estaba preparando para trasplantar el Rinnegan, que todavía estaba en sus manos. Parece que toda la bestia con cola está atrapada y ya es hora de comenzar el plan. Pero aquí hay un problema. El plan original era que yo fuera resucitado usando el camino exterior del Rinnegan, ¿entonces? Dijo Madara mientras miraba a Obito, esperando su respuesta. El aire a su alrededor pareció detenerse. Obito resopló suavemente y dijo. Ese tipo, Nagato, al final nos traicionó, así que tuve que matarlo. Bien. Madara pareció entender mientras asentía con la cabeza, pero pensó si creerle o no antes de calmarse. En ese caso, no es demasiado tarde para comenzar el plan ahora. Auge. 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 Después de un tiempo, mil manos que llovían se detuvieron mientras el polvo llenaba el campo de batalla. Numerosos ninjas utilizaron la liberación del viento para quitar el polvo antes de apenas poder ver lo que sucedió. Vieron a Kimimaro, Aku y Mei parados detrás de un hueso roto, lleno de hielo. Parecían tambalearse y respirar con dificultad. Esta última técnica les hizo consumir la mayor parte de su chakra para defenderse. Me temo que esta vez estamos en problemas. No esperaba que el legendario primero Kage, el Shinobi no Kami, fuera tan poderoso. Ninguno de nosotros somos sus oponentes. Aunque Mei estaba agotada, ya no estaba nerviosa. En cambio, ella se rió levemente mientras sonreía. Asirama, totalmente controlado, no se detuvo, ya que una vez más manipuló la mano para atacar. Pero, en ese momento, dos figuras se movían rápidamente, ambas tenían un chakra poderoso. Estallido. La tierra se quebró cuando los cinco saltaron hacia atrás unos cientos de metros de distancia. Vine tan pronto como recibí la noticia, parece que llegó un poco tarde. Los recién llegados fueron Kurenai y Yakumo. Kurenai miró seriamente al Buda frente a ellos mientras hablaba con Mei y los demás. Yakumo estaba al otro lado mirando a Asirama con el ceño ligeramente fruncido mientras decía. Ese es el Shinobi no Kami anterior a Sensei. El primero Kage, Asirama Senju. Después de que llegaron Yakumo y Kurenai, la tercera y cuarta unidades se unieron al campo de batalla. Todo el ejército de la alianza estaba ahora en el campo de batalla. Los cinco se enfrentaron a Asirama mientras podían reducir la presión incluso desde muy lejos. Sus reservas de chakra eran demasiado grandes. Quizás era más grande que los cinco juntos. Ustedes están un poco agotados, déjenme intentarlo. Yakumo miró a Kimimaro y a los demás y dijo. Se dio cuenta de que los tres usaban demasiado chakra. Las técnicas de Yakumo fueron Genjutsu y la mejor de ellas, donde puede controlar los cinco sentidos. Y como se enfrentó antes al Edo Tensei, se le ocurrió una técnica. Un momento después, su Genjutsu fue lanzado hacia Asirama y aterrizó directamente sobre él. Sin embargo, dado que la conciencia de Asirama estaba restringida, ella no hizo ningún movimiento. En cambio, atacó las propias restricciones. Su ataque fue espiritual. Ella estaba usando Reiyatsu contra Asirama, aunque este último era fuerte en lo que respecta al Reiyatsu, ni siquiera Asirama podrá derrotarla. Ella destruyó directamente las limitaciones que rodeaban la conciencia de Asirama. La conciencia de Asirama surgió nuevamente y, en ese momento, no habló. Sabía que este era el mejor momento para romper completamente el control del Edo Tensei. Debes saber que antes de que su conciencia se desvaneciera, no podía usar el modo sabio. Solo después de que se desvaneció, quien lo controlaba le permitió entrar en el modo sabio, que era su estado más fuerte. Y en este estado, era extremadamente difícil controlarlo. Con su conciencia recuperada y el modo sabio, junto con el poder de Yakumo, era el mejor momento para romperle el control del Edo Tensei. Toma esto. Asirama usó directamente todo su poder y cooperó con Yakumo y chocó con el poder que lo controlaba. El silencio, el poder que lo controlaba, fue directamente aplastado. Finalmente se deshizo del control del Edo Tensei. Capítulo 559. Cambio repentino. Los que vieron esto no sabían el resultado de esta confrontación. Ante sus ojos, Yakumo lanzó un genjutsu y Asirama se quedó quieto. ¿Funcionó? Al mirar esto, Mei no pudo evitar mirar con una pequeña sorpresa. No pudieron lidiar con él cuando lo dieron todo, y ahora un genjutsu de Yakumo hizo el trabajo. ¿Era el genjutsu de Yakumo tan fuerte? Yakumo era realmente fuerte, pero contra Mei y los demás, no podrá derrotarlos con un genjutsu, y mucho menos lidiar con alguien como Asirama. Tan pronto como bajó la voz, Asirama bajó desde la cima del Buda y se dirigió directamente hacia ellos. Kimimaro instantáneamente tomó una postura defensiva mientras Aku ya preparaba una técnica. Pero en ese momento, Asirama levantó las manos y la saludó. Esperar. Ya no soy un enemigo. ¿Eh? Al ver esto, Mei y los demás se sorprendieron. Solo los ojos de Yakumo parpadearon con una expresión pensativa en su rostro. Los demás pensaron en algo de repente. Y así fue. Las restricciones del Edo Tensei son débiles para un personaje de su nivel. Simplemente los sacudí y él los rompió. Dijo Yakumo mientras miraba a Asirama. Asirama se rascó la cabeza y dijo. Eso es todo, pero aún así, tu genjutsu es excelente. Al ver que Asirama recuperó el control de su cuerpo, Aku y los demás abandonaron directamente sus posturas defensivas. El ejército de la alianza se dio cuenta de esto y se llenó de alegría. Asirama ya no estaba bajo control, ese poderoso enemigo ahora era un amigo, ¿hay algo mejor? Eh. Al ver esto, Tobirama suspiró aliviado y dijo. Efectivamente, la restricción se rompió. Aunque fue con ayuda de fuerzas externas, entonces, ¿quién es esa joven? Con un genjutsu tan fuerte, incluso comparado con un uchiha, probablemente sea, eh. Antes de terminar su frase, Tobirama se detuvo cuando su rostro cambió. Al mismo tiempo, el rostro de Asirama también cambió. La sonrisa anterior desapareció y su cabeza giró hacia otra dirección. Este charca, Madara. Auge. De repente, el suelo explotó, una figura saltó del suelo y aterrizó sobre una rodilla y luego se puso de pie lentamente. Por fin un buen cuerpo, se siente más natural. Madara sonrió porque ya no fue revivido con el Edo Tensei. En cambio, resucitó por completo. Inmediatamente, levantó la mano y se secó los ojos. Cuando los abrió, Rinnegan apareció en sus ojos. Cuando se dio cuenta de que todas las bestias con cola habían sido capturadas, Madara no permitió que Obito continuara con su plan. De lo contrario, un Obito trasplantara el Rinnegan, controlaría el 10 colas y se convertiría en su Hinchuriki. En ese momento, no podrá resucitar perfectamente, ya que sería difícil recuperar el Rinnegan. Entonces atacó directamente a Obito. Aunque Obito había tomado algunas precauciones, Madara ya le hizo algo al Rinnegan, por lo que los tomó directamente y derrotó a Obito. ¿Eres el ejército de la Alianza? Y Asirama, cuidaré de ti más tarde. Cuando Madara miró el campo de batalla no muy lejos, sintió a Asirama y a los demás de la misma manera que ellos lo sintieron a él. Chasqueó los dedos y, directamente, apareció el Gedomazo. Todos los ojos estaban abiertos, ya que ya llevaba todas las bestias con cola dentro de él. Solo necesitaba controlarlo y resucitar al 10 colas. Después de convocar al Gedomazo, Madara no se detuvo. Hizo sellos con las manos directamente mientras la estatua rugía y liberaba una horrible ola de chakra que sacudió el campo de batalla. Asirama ya no podía quedarse quieto. Madara, ¿qué estás haciendo? ¿Es así como quieres dominar el mundo? Los puños de Asirama estaban cerrados cuando la luz apareció en sus ojos y miró directamente a Mei y los demás. No puedo ignorar la situación allí. Ustedes quédense aquí. Asirama se dirigió directamente hacia Madara. Mei y los demás se miraron y asintieron. Todos ellos movieron y siguieron detrás de Asirama. Desde que llegaron la tercera y cuarta unidad, ya dominaban el campo de batalla. El ejército del Zetsu Blanco y el de Ledo Tensei colapsaron. Madara. Mirando a Madara en la distancia, Asirama gritó directamente mientras miraba al Gedomazo, y al instante, su rostro se congeló. Podía sentir el chakra dentro de la estatua. Fue extremadamente aterrador. ¿Qué estás haciendo? Madara, ¿qué es esto? Mientras gritaba y preguntaba, Asirama se acercó. Madara miró a Asirama, que corría hacia él, y luego giró la cabeza hacia atrás. De repente, la estatua desapareció y en su lugar apareció algo parecido a un monstruo. Tenía poderes inimaginables. Diez colas. Bajo el control de Rinnegan, la estatua absorbió todas las bestias con cola y se transformó en el diez colas. Está bien. Los ojos de Madara parpadearon mientras respiraba profundamente, de repente las diez colas elcuaron y se precipitaron hacia su cuerpo. El monstruo desapareció y, al poco tiempo, todo su poder estaba dentro de Madara. En ese momento, Madara finalmente se dio la vuelta. Cuando se dio la vuelta, su cabello se volvió blanco. La túnica de los seis caminos apareció sobre su cuerpo mientras el cetro y las bolas buscadoras de la verdad aparecían a su alrededor. Modo seis caminos. Madara, tú. Finalmente, Asirama llegó frente a Madara. Al ver que no podía detenerlo, Asirama dio un paso atrás y lo miró seriamente. Es demasiado tarde, Asirama. Llegas tarde. Todo ha terminado ahora. Madara miró a Asirama. Se sentía como si estuviera por encima de todos los seres en este momento. Tenía el Rinnegan, obtuvo el poder de las diez colas y alcanzó el modo de los seis caminos. Él era dios ahora. Miró a Asirama con indiferencia, como si supiera todo en el mundo. Demasiado tarde, ¿qué quieres decir? ¿Qué estás diciendo? Asirama frunció el ceño mientras preguntaba. Madara miró el distante campo de batalla y todo el mundo ninja y dijo, La guerra se acabó, o el mundo se acabó. Capítulo 560. Tsukuyomi infinito. ¿Qué diablos quieres hacer, Madara? Estamos muertos, no pertenecemos aquí y no deberíamos interferir. Asirama miró a Madara con seriedad. Ahora solo podía sentir terror cuando mira a Madara. Madara era actualmente mucho más fuerte que él. Asirama estaba seguro de esto, así que simplemente lo miró y no tomó acción. Madara vio que Asirama no atacó, así que no atacó tan bien, solo parecía indiferente antes de decir. ¿Muerto? Esa es tu ilusión, Asirama, todo fue planeado desde el principio. Al obtener el poder de las 10 colas, convertirse en el más fuerte y tener el Rinnegan, Madara se volvió arrogante y no puso a nadie en sus ojos. Ya fuera el ejército de la alianza, Asirama o Roja. En su opinión, ya obtuvo el poder de los 6 caminos y ahora era el segundo 6 caminos. Nadie puede detenerlo en este mundo. Planificado. El rostro de Asirama se oscureció al escuchar las palabras de Madara. ¿Qué diablos es esto, Madara? Bueno, este es el principio del fin. El proceso tomó un poco de tiempo, pero no hablaré mucho. Es una pérdida de tiempo. Dijo Madara. ¡Guau! ¡Guau! Justo cuando terminó, varias figuras aparecieron directamente al lado de Asirama. Eran Kimimaro y los demás. ¿Quién es este chico? Ese chakra. Mei y los demás se miraron cuando vieron a Madara. Tal poder, solo lo sintieron en otra persona antes, ¿quién era Roja? ¿Este tipo tiene el mismo poder que Roja-sama? Kurenai miró a Madara con alerta. Había experimentado los poderes de Roja innumerables veces. Ella tenía claro que en su estado actual, no pueden derrotarlo. Aparte de Roja, nadie podrá derrotarlo. Bueno, no esperaba que viniera un grupo tan bueno en esta era, si hubieras venido antes, tal vez hubieras podido detenerme. Madara sosteniendo el cetro en sus manos, se quedó allí mientras miraba a Kurenai y los demás. Aunque los estaba mirando, parecía como si los estuviera pasando por alto al mismo tiempo. Miró al cielo y arqueó ligeramente las cejas. El cielo estaba oscuro, pero no había luna. ¿A dónde se fue la luna? Parece que pasaron muchas cosas en este mundo después de mi muerte, pero no importa. Madara negó con la cabeza. La luna fue hecha por el sabio de los seis caminos. Ahora que tenía ese poder, simplemente creará otro. Siendo ese el caso. Madara se movió lentamente y voló por el cielo. Madara. Detener. Al verlo volar, Asirama le lanzó directamente ninjutsu. Aunque no sabe lo que va a hacer, necesita detenerlo. Arte sabio. Puerta del gran dios. Con un grito bajo de Asirama, una valla como cosas cayó del cielo sobre Madara mientras emergía una poderosa fuerza restrictiva. Sin embargo, para sorpresa de Asirama, Madara no se detuvo, simplemente agitó su cetro y los destrozó. Imposible. La puerta del gran dios era en realidad. El poder que tengo no es algo que puedas entender, Asirama. Madara no quería molestarse con Asirama y los demás. Serán utilizados en el Tsukuyomi infinito de todos modos. Guau. Madara voló en el aire rápidamente. Queriendo atacarlo, pero no pudieron, todos, desde Meya hasta Aku y Kimimaro, no pudieron evitar preguntarse. ¿Qué quiere hacer él? ¿Por qué no aparece Rojasama, o cree que podemos lidiar con este tipo? Al ver a Madara volar, todos fruncieron el ceño. Después de llegar a las nubes, Madara se detuvo y miró directamente al cielo. Mirando hacia abajo, pudo ver el mundo entero, respirando, estiró su mano hacia su frente y destruyó el protector de cabeza dejando al descubierto un espacio entre sus cejas. Según la tabla de piedra, aquellos que tienen el poder del Rinne ganarán que la luna brille roja y... ¿Necesito hacer la luna? Murmuró Madara mientras cruzaba la mano. Estaba listo para hacer una luna nueva. Pero, antes de que pudiera comenzar, de repente sintió que su cuerpo palpitaba y el espacio entre sus cejas se abrió de repente, revelando un Rinne Sharingan con nueve tomoes. MMM. El Rinne Sharingan estalló en chakra antes de que Madara pudiera controlarlo, el mundo entero quedó envuelto por su poder. Tsukuyomi infinito, empieza. Una luz blanca brilló hacia el mundo ninjas, y al instante la noche se convirtió en día cuando cada sombra fue atravesada por la luz. Al mismo tiempo, en el vacío, la figura de roja se encontraba en el centro de temperaturas horriblemente altas y bajas. Las fuerzas frías y calientes alrededor de roja formaron un punto divisorio. Capítulo 561. El poder del limbo. Los dos poderes se oponían constantemente, haciendo temblar el vacío. Aunque el lugar afectado es sólo una pequeña parte del vasto vacío, el poder actual liberado podría fácilmente destruir un mundo. En ese momento, las dos fuerzas comenzaron a estabilizarse rápidamente, como si se hubiera alcanzado cierto equilibrio. En ese momento, los ojos de roja se abrieron. Finalmente terminado. En su mano izquierda, se podía ver una espada negra oxidada de la que irradiaba un rayo de luz blanca. Incluso si alguien lo mirara desde la distancia, podría sentir que su mente se congelaba. En su mano derecha apareció una espada negra de apariencia normal, pero esta espada delgada emitía humo gris, que tenía el mismo efecto en los espectadores pero todo lo contrario, que se estaba derritiendo. Doble espada, tres bancaes. Finalmente se logró la fusión perfecta entre Laiguren y Orinmaru y Akanotogame, junto con el poder de Zankanotachi. Roja finalmente encontró el equilibrio entre las dos fuerzas opuestas. Roja respiró hondo y lentamente las espadas volvieron a ser una, formaron el Sen Maboroshi original, que actualmente estaba en sus manos. Es hora de volver. Roja destrozó el espacio cuando dio un paso y desapareció. En el mundo de los ninja, bajo la luz blanca, todos quedaron atrapados en el Infinity Tsukuyomi y nadie pudo resistirlo. ¿Qué es esa luz? ¿Qué está sucediendo? Tobirama y Minato no se vieron afectados por eso, después de todo eran de Edo Tensei, pero debido a la luz, se deshicieron del control de Edo Tensei. Los dos se miraron y vieron la confusión en sus ojos. Retumbar. En este momento, la tierra tembló, haciéndolos directamente teletransportarse. Bajo el impacto de los dos, un árbol surgió del suelo, moviéndose hacia todos, envolviéndolos directamente. Liberación de agua. O la que corta el agua. Tobirama intentó romper las enredaderas que envolvían a alguien, pero fueron cortadas. Solo podían observar cómo envolvían a todos como si fueran momias. ¿Este poder, qué es esto? Tobirama frunció el ceño, miró a Minato y dijo. Ahora deberías poder controlar tu cuerpo. Vayamos para allá. Algo está pasando. De acuerdo. Minato asintió y, junto con Tobirama, se apresuró hacia Asirama y los demás. Asirama podía sentir todo lo que pasaba a su alrededor y estaba realmente enojado, apretó el puño y miró hacia dónde debería estar Malara. Si no me equivoco, este es un genjutsu enorme que afecta al mundo entero, ¿es este tu plan? Malara. Respiró hondo antes de mirar a su lado. El Edo Tensei no se ve afectado por este genjutsu, y aunque se puede sentir su poder, no esperaba que todos ustedes pudieran resistirlo. Además de Asirama, Kimimaro y los demás estaban parados dentro de una formación. A todos ellos se les inyectó Reiatsu de roja. Se puede decir que su alma era más poderosa que la de casi todos los ninjas del mundo. Además de esto, cada uno de ellos era extremadamente poderoso. Con Yakumo al mando, fusionaron sus poderes y apenas resistieron al infinite Tsukuyomi. Finalmente, cuando Minato y Tobirama llegaron a ellos, la luz comenzó a desvanecerse y se disipó gradualmente. El cielo nocturno reapareció. Kimimaro y los demás liberaron directamente la formación porque estaban extremadamente agotados pero aún miraban al cielo con vigilancia. En el cielo, descendió una figura. Auge. La figura cayó directamente al suelo creando una nube de polvo. Luego de dar unos pasos, apareció Madara sosteniendo el cetro. Madara. ¿Qué diablos hiciste? Tobirama gritó directamente. Guerra, odio, todo esto fue destruido por mí. Rescaté a todos de ese dolor. Ja 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 ja. Madara se rió a carcajadas. Tan pronto como terminó, miró a Asirama y a los demás. Después de mirar a Tobirama y Asirama, miró a Kimimaro y a los demás antes de que sus ojos brillaran con un color extraño y dijera. El Edo Tensei no puede verse afectado por el Tsukuyomi infinito, pero todos ustedes están más allá de mis expectativas, poder hacerlo. Resistirlo. Pero ese es el final ahora, siempre y cuando todos ustedes. Antes de terminar, apareció una figura en su espalda. Era Tobirama. No podrá atacar a Madara directamente, ninguno de ellos podría hacerlo actualmente. Pero en su opinión, no importaba mientras pudiera derrotarlo. Pero cometió un error, el Madara actual no estaba en un nivel que pudiera entender. Guau. Frente al ataque de Tobirama, Madara simplemente agitó su cetro hacia él. Tobirama fue enviado directamente a volar. Sigue igual, ya veo. Siempre lanzas un ataque furtivo, pero en tu nivel actual, puedes hacerme daño. Madara atravesó a Tobirama con su cetro y directamente lo clavó al suelo haciéndole imposible recuperarse. Parece que ya no tienes nada que decir. Primero tendré que derrotarte y luego encontrar una manera de liberar este genjutsu. Asirama miró a Madara con ojos fríos. Todos sus chakras surgieron y estaba listo para luchar contra Madara. Pero Madara negó con la cabeza. ¿No lo entiendes? Asirama, ya no puedes luchar contra mí. Lindo. Cárcel fronteriza. Madara cerró los ojos ligeramente antes de abrirlos. Auge. Asirama, que estaba preparando su ataque más fuerte nuevamente, fue interrumpido y se alejó directamente de la fuerza del ataque. Auge. 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 Kimimaro y los demás fueron atacados casi al mismo tiempo. Aunque Asirama fue el primero en ser atacado, estaban atentos, pero aún así no lograron escapar. Solo Yakumo notó algo en el mundo del limbo, pero ella era tan hábil como los demás en lo que respecta a su técnica corporal. Entonces ella también fue golpeada. La bola de Madara que buscaba la verdad se movía a su alrededor. No atacó usándolos. Simplemente usó su cárcel de limbo border. En un solo movimiento, despidió a todos directamente. Este era su poder actual. Él es el Hinchuriki de las 10 colas. Tenía el Rinnegan. Alcanzó el poder de los 6 caminos. Nadie puede ser su enemigo. Madara, tú. Tobirama miró fríamente a Madara mientras se sentía horrorizado. Ni siquiera su hermano podía lidiar con Madara. Su corazón se hundió. Ni siquiera estas personas podrían luchar contra Madara, ¿quién puede detenerlo ahora? ¿El mundo entero va a caer en manos de Madara? Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. No se olviden de darle like y suscribirse a mi canal. No se olviden de darle like y suscribirse a mi canal.